Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro, uno de los nuestros, en Hitman Absolution. Para conseguirlo recomiendo jugar en la misión El Rey de Chinatown. Cualquier dificultad es válida para conseguirlo. Para conseguirlo ve a la zona donde está el objetivo principal, acércate a un puesto y examina el plato de sushi. El logro saltará cuando algún policía pase por la zona. ¡Eh! ¡Vosotros dos, despertad! ¡No os pago para que os guste! ¡Tero abierto! ¡No! ¡Sí! ¡Vendemos cerveza! ¡Eh! ¿Quieres probar mi rollito de primavera?